Un día como hoy, el periódico Expreso, revisando como lo hacemos siempre hacia atrás en la terca memoria, nos encontramos con esta publicación. Mira, ahí, a un ladito, día como hoy, 2 de marzo del 2019, sale un muchacho de bigotito que yo conocí en la universidad, con la greña larga, asume Santiago en una delegación de profe. Y luego, a nadie nos quedó muy claro qué demonios fue lo que pasó. Gracias, Santiago Luna, por acompañarnos esta noche aquí en la terca memoria. ¿Cuánto tiempo duraste de delegado de profe? ¿Unas horas? ¿Te dejaron cobrar una quinceanera perdida? Tres meses. Una cosa... Pues yo, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre será un honor rememorar las viejas andantas y las notas viejas ahora con esta situación. Yo tampoco sé qué pasó. O sea, tú llegaste, tomaste protestas, tomaste, te sentaste en la silla del delegado de la profepa, que por cierto es una dependencia muy importante para Sonora, para el control de la actividad minera, que es tan importante, de la actividad cinegética. Hay mucho trabajo para la profepa en Sonora y ahorita pues no hay delegado, no sabemos si van, vienen o que si existen o no existen. Este, no hay una figura a la cual consultarle, hay muchos temas y no sabemos. Pues tú llegaste, te sentaste y luego ¿qué pasó? Pues ya, párate, vete. Eso es lo que pasó. ¿Te hablaban de México hoy y siempre no? Eh, pues lo que yo entendí, fíjate que... ¿Cómo te corrió el Tadey? Él dice que no. Ah, ok. Él dice que en los más delegados había uno, a mí me dan un nombramiento como delegado. En ese tiempo la cabeza del sector era una chapaneca, por cierto, hija de Patrocine González Garrido. Hola, hola. La señora aquella que se equivoqué. Del avión. La del avión. Sí. Que le costó la cabeza también. Que obligó a Aeroméxico que la esperara. Demoró un vuelo porque no llegaba al aeropuerto. Y le costó el cargo, ¿no? Creo que está ahorita ya en Inglaterra. Esa embajadora en el Reino Unido. Exacto. En el Reino Unido. Y yo fui recibido ahí como delegado, bien, muy bien. Las oficinas, pues ya sabes de quién son las oficinas, siguen siendo ahí. No sé. En el centro de gobierno, ¿no? No, la profesora está acá en la esquina de enseguida de la hamburguesas de la M aquí por el... Ah, Semarnat, la que está acá. Sí, sí, tiene razón. Tiene razón. Sí. Y pues no, 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 nunca hubo una, un plano, o sea, nunca hubo un esquema. El desarrollo en función del ejercicio de la 4T, pues yo me quedé esperando el programa, el esquema. Y bueno, pues nunca llegó. Llegó mi palmadita y me pidieron la bola, la entregué y hasta ahorita ni Jorge Tadei, ni el gobierno federal. Pero lo que pedía, cobraste tu quincena. Pues sí, después me propusieron regresar con un sueldo menor. Entonces, había sucedido allá lo de San Felipe, no sé si recuerdas allá. Sí, claro. Acaban de liberar a este muchacho, ¿a cómo se llama? Al que le decían el rey de la Tortuaba, lo acaban de liberar. Sí, lo acaban de liberar. Llegué yo al Golfo de Santa Clara, llegamos a San Felipe y pues todo está incendiado a balazos. Uno de los protagonistas ahí ahorita es, creo que de Pesca, un muchacho de Guaymas, está filmando ahí los incendios y los destrozos. Entonces, mucho el riesgo, mucha la responsabilidad y bueno, pues la falta de claridad en función de la importancia de las delegaciones o como se llamen ahora, pues nunca se tuvo clara, ¿no? Nunca hubo un esquema. Hay un solo hombre, una sola familia, un solo poder en Sonora y ese lo representa Jorge Tadei, ¿no? Y no se mueve nada en una dependencia federal sin el gusto bueno del doctor Tadei. Sí, bueno, ahora tenemos a doña Guadalupe Tadei también tratando de ser la... ¿Quiere ser consejera de línea nacional, eh? Desde el voto hasta el litio, ¿no? Fíjate, qué chulada, qué chulada la familia imperial. Pues yo creo que han hecho su trabajo, ¿no? O sea, creo que están en todos derechos. Son-Shin se llama el... Son-Shin, acaba los locandres. Mucho el riesgo se tropicalizó, el esquema de la política en el país. Sonora no tenía esos comportamientos y bueno, finalmente, pues la coordinación que se tenía, pues no era tal o no... Venía yo de un proceso histórico muy diferente a raíz del proceso universitario, ausente de la entidad por algunos años. Y bueno, no era yo bien visto, ¿no? Por el ejercicio local, ¿no? Pues no. Oye, hablando de la universidad y ya saliéndonos del tema de la terca memoria, fíjate que me llamó mucho la atención lo ocurrido en este... Porque a ti y a mí nos tocó vivir aquel cambio de la ley 103 a la ley 4. Y ahora no sé cómo, qué número de ley será la nueva esta... la leyita de ahí le dicen, ¿no? Este... me tocó... me sentí muy extraño la apatía de la comunidad universitaria. O sea, pues yo creo que... Los alumnos fueran totalmente ajenos al tema, los maestros ahí, unos grititos, los del Estado, una bolita del comité directivo, los del Esteus por su ausencia, brillaron, entregaron la universidad así, todos ustedes van, siéntense ustedes. Ahorita lo decía la Pinky aquí con el profe Parra, pues simplemente fue una maquillada para quitar a un grupo de poder y que llegara a un nuevo grupo de poder. Y se acabó. Desafortunadamente no hay un proyecto de universidad, no hay un proyecto de vincular a la universidad con los... Pues con la realidad, ¿no? Con los dineros, con quien produce, pues con la maquila, con la industria, con la Ford, con la pesca, con la frontera que es tan amplia. Tesla, amigo. Pues nos fuimos, pues yo creo al 92, se me va cuenta. Desde que inició el proceso empezó falso con las mantas en la carretera cuando llegaba el presidente, necesitamos una nueva ley. Tan ausente estuvo la masa universitaria en cuanto a la homogeneidad de su sumisión, que pues no se manifestaron, ¿no? O sea, no sabemos cuántos dineros hay en el conflicto... ¿Qué no resolvió doña Olga Grijalva en el tema del trabajo, de lo que dejaron ahí los del Esteus? ¿Cuáles son los intereses reales de quienes hicieron la reforma? Y lo que se decía, pues, al interior de la universidad, ¿quién va a ser el próximo rector? ¿O va a terminar este periodo su rectora? ¿O alguien de los viejos universitarios que tú y yo conocemos se va a jubilar ahí? Según lo que yo tengo entendido, de los transitorios de la ley que se aprobó, en cuanto se publique, la rectora inicia el proceso para nombrar a un nuevo rector. Fui muy bien atendido por el director de comunicación de la universidad y le preguntaba yo sobre la posición de la universidad y le... Me dijo, está usted muy mal informado. Entonces, una ley, los derechos, las libertades que tanto has peleado, pues tú sabes que cuestan, y las peleas tú porque cuestan. Entonces, toda tu inversión en cuanto al negocio de poder tener una posición firme, decidida, veraz, oportuna y rápida, pues es tu negocio. Y es una libertad que has ejercitado y te ha costado la vida. Hasta el pelo se me cayó. Y entonces, cuando el populismo, la gente piensa que las libertades, que los derechos, internet para todos, gratuito, ¿quién lo va a pagar? O sea, nada es gratis. Alguien lo va a pagar, tú mismo lo estás pagando. La universidad es gratis, no, alguien la va a pagar, tú la estás pagando, yo la estoy pagando. Entonces, el problema del discurso, de la gratuidad, de que todo es regalado, de que la ley es para perfeccionarse, no hay una conciencia al interior de la universidad que van a barrer el organigrama, que vienen nuevos actores y que seguramente van a, así como los desiertos se acabaron y los grandes constructores, los pueblas, que eran los que ganaron el proyecto este de la ley 4, pues ahora en este proyecto, ¿quién ganó? ¿O para quién fue diseñado? Lo vamos a ver muy pronto, lo decía Rosalena Trujillo, la diputada decía, bueno, es que sí, efectivamente es una ley de quítense ustedes, ahora vamos nosotros y creo que muy pronto vamos a ver eso cuando se empiecen a dar los cambios, que se empiece a, que se publique, porque además son lentones para publicar las leyes, se acaban de publicar apenas la del cambio de, es que está tu maestro Álvaro Bracamontes ahí. El proceso legislativo, en función de esta... Ya ves que la sangre le circula muy despacito. El caramelo que le dieron a la sociedad del Congreso, el Parlamento vinculante, no está abierto, el Parlamento puede tener mil adjetivos, pero no se vincula a la ley interna, a la comisión, al trabajo, entonces el Congreso es una comparsa que poco sabe de temas tan importantes en la conducción del desarrollo real del Estado, de quien realmente lo impulsa, que son empresarios, gobiernos, los sectores productivos, entonces todo eso no fue tomado en cuenta. Entonces estamos en una implosión, mucho miedo, mucho silencio. Demasiado miedo, hay mucho miedo en el Estado de Sonora. De verdad, nosotros batallamos a veces para encontrar voces que sean contrapeso. Y actos, o sea, terminé arzando carne, y me gustó, me gustó, esos pequeños actos son los que verdaderamente la gente recepciona y dice, ah, mira, ahí está el gobernador, ah, mira, ahí está Morales, ah, mira, ahí está el presidente municipal, ah, mira, entonces, esas son las verdaderas acciones democráticas donde se convive, donde se comparten libertades, donde hay codazos, donde alguien alza mejor la carne que el otro, donde alguien llevó pellejo ahí, de repente, no, de ahí en la foto. Los ricachones llevaron guacamole, que eso es de gente de nivel. Entonces, yo creo que esos eventos son plausibles y creo que esta diversidad que nos dio la última elección, pues tiene que reflejar en el proceso parlamentario, en el proceso legislativo, otros esquemas. O sea, el manual que dejó ahí don Mario Fabio, alguien lo sacó, alguien le pegó una ojeada, hasta en noviembre, como la ley 4, lo accionaron. Entonces, no hubo la oportunidad de que gente que está verdaderamente en la comunicación, que está peleándole al esquema, pues pueda dar su propósito de vida, a plasmarlo en algún aforismo, en alguna ley, en algún artículo, que permita a las nuevas generaciones, pues no pasar por esa terracería, tan... Sí, la verdad, la verdad, yo muy decepcionado del actuar de la comunidad universitaria, pero bueno, son otros tiempos, y pues también el tiempo se nos acabó, mi querido Santiago. Algún día sabremos qué fue lo que pasó con ese fugaz delegado de la profepa, que nosotros teníamos... Un encargo, si lo averiguas, te encargo mucho como lo dije. Teníamos la esperanza de que tú nos contaras, que dijo, no, pues mira, una historia acá de que no, pues fíjate que le... Fui, me tomé una foto ahí con el buen amigo Tadei, le di un abrazo, le dije, ¿sabes qué, loco? Pues si no me quieres, pues ni modo, ¿no? Como dice la canción, nunca se me dio una explicación, pues ya al paso del tiempo, ni rencor, ni perdón, ni olvido, es finalmente eso, la bola que va circulando, lo que decía en el Ulises Criollo, aquella anécdota de cuando entran en el Pácarbel, cuando entra Villa, ve el Pácarbel, le gusta, recoge, las cortinas eran muy bonitas, en la casa de la familia Limantur, pero se va Villa y empiezan a hacer vestidos, y empiezan a limpiarse con las cortinas, entonces la tropa no sabe a ciencia cierta, a dónde vamos, los mensajes de quien dirige se descomponen muy rápido, y la confrontación en el grupo gobernante, está flor de piel, y tienen al gobernante a base de mentiras. Totalmente, totalmente, pues muchas gracias Santiago Luna, por visitarnos, a ver, por más tiempo, cuando tú me digas, para andar más relajados, gracias, estamos llegando al final de 60 por 60, recuerde que los viernes, les damos descanso a ustedes, para que disfruten su fin de semana, nos vemos el lunes con mucho más, trajemos ahí en la, cocinando unos asuntitos bastante interesantes, y bastante polémicos, ya se la sabe como somos, saludos.